Bueno, los disparos que alcanzaron este avión de Speedy Airlines, señores, una situación grave. Este vuelo, que ya casi estaba aterrizando en el aeropuerto de Toussaint Louverture, tuvo lugar, para que tengamos una idea, eso casi termina en una desgracia. Uno de los disparos rozó el hombro de una azafata. Cuatro tripulantes y 40 pasajeros, que no tienen nada que ver. Usted ve estas bandas que son, como dice el presidente Abinader, estoy de acuerdo, terroristas. ¿Qué tienen que ver los pasajeros que iban ahí a visitar a familiares en Haití, ejecutivos de instituciones de ONG en Haití, ayuda humanitaria y gente que va a visitar a muchos de los sectores haitianos más empobrecidos? Mire esos disparos. El piloto reportó un posible liqueo en el tanque de combustible. Gracias a Dios que la aeronave pudo llegar al aeropuerto del Cibao. Y se trata precisamente de un Airbus A320 con 44 pasajeros a bordo y cuatro tripulantes. Esos disparos entraron hasta la cabina, cruzaron el avión por completo. Para hacer un daño de este tipo, tuvieron que disparar con fusiles de guerra. ¿Cómo llegan esas armas a Haití? ¿Cómo es que esas bandas haitianas tienen la libertad de llegar a un aeropuerto como si fuera una selva y emprenderle a tiros a una aeronave estadounidense? Pero créanme que esta agresión no se va a quedar así. Los estadounidenses no le van a permitir a las bandas haitianas que este tipo de eventos sucedan sin que ahora haya una respuesta. Y a veces hace falta, desgraciadamente, que ocurra una desgracia para que reaccione. ¿Qué más es lo que tienen que hacer esos criminales de esas bandas haitianas para que lo dinamiten? ¿Por qué cuesta tanto descabezar, destruir, desarticular esas bandas? Pero si se pudo con Osama Bin Laden. Pero ¿qué es lo que yo me pregunto? ¿Pero cómo es que el ejército más poderoso del planeta con Obama, una operación que parece de película, en un cuarto de guerra, y oiga, Bin Laden estaba metido en cueva, en montaña, con protección de ISIS? Pero si destruyen y descabezan a la banda de Hezbollah, a los terroristas de Hezbollah de ISIS. Pero son más poderosos. ¿Es verdad que Barbecue marchando con un fusil y cuatro morenos atrás? Ahora, dígame, así es, Melvin, Saddam Hussein, que se puso a inventar con las armas de destrucción masiva, que nunca le encontraron ninguna arma de destrucción masiva, pero era una amenaza. Saddam Hussein, que era el dictador más temible en el Medio Oriente y Lejano Oriente, en todas esas naciones, con todo lo que hizo, oígame, Saddam en Irak. ¿Y cómo terminó? Fusilado, aniquilado. Entonces, pero aquí estamos, aquí hay algo que no me cuadra con esas bandas. Desafío, cogen los puertos, cogen la gasolinera, los gasoductos, asaltan en Haití, las cárceles, liberan a 7.000 criminales, matan a misioneros estadounidenses, eso nunca se había visto. A misioneros estadounidenses, una jovencita recién casada, inocente, en un orfanato, lo violan y lo descuartizan. Secuestran a 19 misioneros, 17 estadounidenses y dos canadienses. Y no pasa nada sancionándolo. ¿Qué más es lo que tiene que pasar? Mire, este vuelo, el NK 951 de Speedy Airlines, les reitero, eso pudo terminar en una desgracia mayúscula. Gracias a Dios que la rápida reacción precisamente del piloto permitió elevar el avión y aterrizar en Santiago. Nosotros, en República Dominicana, para los que creen que esto es un juego, no podemos estar, señores, con un Hipólito Mejía diciendo, ahí es que yo quiero ver, mientras el mundo está con terror por lo que está pasando en Haití, y nosotros tenemos a los haitianos, no es al lado, los haitianos, no es al lado que los tenemos. ¿Dónde es que tenemos los haitianos? ¿Dónde es Ramón? Sí, es aquí que los tenemos. Los haitianos están aquí y nunca lo hemos querido contar, nunca hemos querido identificar cuántos son criminales, cuántos haitianos, de los que tenemos aquí en la casa, en el patio, están vestidos de maestros constructores y son miembros de esas bandas criminales. ¿Cuántos de esos haitianos que tenemos aquí, en el territorio, en su torre, y usted le dice, hola Luisito, buenos días Antonio, y son temibles criminales, camuflajeados, y nunca hemos querido contar a los haitianos, para saber cuántos millones que tenemos. Y Pólito Mejía diciendo que sin la mano de obra haitiana, que sin los haitianos de la construcción, el país, República Dominicana, Colacha, un ministro de Agricultura, con finca de plátano, Limberclus, diciendo, sin la mano de obra haitiana, tenemos que regularizar a los haitianos, pero no estamos volviendo locos. Claro que todos los haitianos no son delincuentes ni criminales, claro que no, hay una gran cantidad que son serios haitianos, haitianos, haitianas, honestos, gente, que lo que quiere es vivir, sobrevivir, educar a sus niños, pero que hay que sacarle papel, y quien tiene que sacarle los papeles a Haití, hay que obligar a que Haití documente a los haitianos. ¿Usted cree que, qué país, vaya a Estados Unidos, y dígale a Estados Unidos que le dé cédula dominicana, hay que cedular a los, vaya como migrantes, guatemaltecos, bolivianos, nicaragüenses, dominicanos, mexicanos, y plantee en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Alemania, no, a los migrantes de Albania, hay que darle documento, porque, los albaneses, no tienen documento, los sudafricanos, no tienen pasaporte, y hay que documentarlo, y regularizarlo, vaya y plantelo, oígame, le toman la huella, todos los datos biométricos, lo montan en un avión, en un barco, y para atrás, eso es violación a los derechos humanos, ninguna violación, nada, que deportemos a los haitianos, y los mandemos para Haití, oiga lo que dicen los señores del APNUR, lo que dicen los organismos internacionales, República Dominicana, está cometiendo un genocidio, República Dominicana, expone la vida de cientos de miles, de millones de haitianos, al deportarlos, al devolverlos para Haití, cuando Haití no tiene condiciones, pero y por qué, cuando esos mismos haitianos, llegan a su territorio, y llegan a Canadá, a Francia, Estados Unidos, usted no le aplique ese mismo discurso, yo quiero ver a los organismos internacionales, diciendo, Estados Unidos, viola los derechos humanos, porque devuelve a los migrantes, ah no, Estados Unidos si puede, porque es un país libre, independiente, decidir, a quien le otorga un asilo, y a quien no, pero como República Dominicana, es un paisito de tercera, nosotros, que derechos tenemos los dominicanos, a creernos que somos una nación de verdad, se equivocaron, las naciones no se miden por su economía, ni por cómo se llama su gentilicio, aquí no vamos a negociar con nadie, donde están violando los derechos humanos, la selva, la verdadera criminalidad, los actos terroristas, se están llevando a cabo en Haití, por qué no van a eliminar, las violaciones, los asesinatos, los crímenes, de lesa humanidad, que están cometiendo, los haitianos, o acaso son, dominicanos, barbecue dominicanos, o son canadienses, o de qué nacionalidad, que son los miembros, de la banda haitiana, entonces, por qué que usted quiere, emprender con tanta fuerza, contra República Dominicana, y no lo hace, contra los haitianos criminales, en Haití, es una doble moral, y cuando el presidente Luis Abinader, asume posiciones firmes, como la que asumió ayer, diciendo, son terroristas, lo vamos a tratar como terroristas, en República Dominicana, no vamos a parar las deportaciones, ahí se merece, todo nuestro apoyo, me gustaría presidente Abinader, que usted, le mande a callar la boca, a su ministro de agricultura, destituya a Líber Cruz, como usted permite, que un ministro de agricultura, salga públicamente, porque que lo piense, que muchos ministros, y miembros, del partido revolucionario moderno, y dirigentes de ese partido, piensen, que hay que dejar, a los haitianos libres, y que a la libre, que no hay que regularizarlo, y que hay que fusionar la isla, está bien, le digo, para mí es grave, pero está bien que lo piense, dígalo en su círculo íntimo, dígalo en su casa, pero usted como ministro, como lo dice Paveliza, vaya a ver lo que dice Paveliza, ministro de economía, de este gobierno, si fuera por Pavel, abriéramos la frontera, aquí no se deportar a un haitiano, uno no se deportar, mire el Invercruz, los dominicanos, vamos a pasar hambre, si sacamos a los haitianos de aquí, entonces, como es que un presidente, dice que, las deportaciones no se van a parar, que Haití es una amenaza, que la banda criminal, si llegan aquí, la vamos a enfrentar, lo vamos a cuestionar, y usted tiene ministros, que en el mismo momento, están desafiando al presidente, contradiciendo a un presidente, eso es una locura, eso es como que usted, esté en su casa, en una empresa, y usted le diga a su empleado, aquí vamos a poner el orden, aquí no podemos permitir, que nadie robe, en la empresa, el que se lleve una materia prima, va a ser sometido, a la acción de la justicia, y que venga uno de los gerentes suyos, y le diga, no le haga caso, aquí podemos robar, yo decido, dígame, quien es que se va a poner aquí, yo lo protejo, nadie va a cancelar a nadie, porque llegue tarde, pero, óigame, póngase de acuerdo, usted manda o no manda, y eso no es, creando crisis, el daño que nos hace, cada vez que, una declaración de un Hipólito, de un Límber Cruz, en medio de comunicación, que es lo más grave, sale, usted cree, esa élite, ese lobby haitiano, coge todas esas declaraciones, cada vez que usted ve un funcionario, diciendo, se violan los derechos humanos, estamos maltratando, no podemos deportar, fíjese como Haití, en esa misma línea, pero en otro aspecto, ahora tiene una crisis, ese tiroteo a los aviones, usted sabe a qué se debe, a la retaliación, por la destitución, de Garry Cornier, es que, hace 48 horas, que acaban de destituir, al primer ministro, Garry Cornier, de Haití, y a nombrar un empresario, y ahí se van a, ahora se le quiere dar para atrás, porque las informaciones, que se han dado, a conocer, extraoficialmente, que el nuevo recién, designado primer ministro, tiene vínculo, con la banda haitiana, mírelo ahí, ese empresario, Cornier, nombrado por Estados Unidos, el de la izquierda, Garry Cornier, apoyado por el Departamento de Estado, y Anthony Blinken, no duró, seis meses, en el cargo destituido, y este señor, de la corbata roja, con un expediente, de vinculación, a las mismas bandas, puestos por el mismo, consejo presidencial, provisional de Haití, de los nueve integrantes, del consejo presidencial, oígame bien esto, Haití no tiene presidente, Haití tiene nueve presidentes, en un consejo, de los nueve, ocho votaron a favor, de destituir, al primer ministro, Garry Cornier, y entonces, las bandas se tiran a la calle, van al aeropuerto, tirotean aviones, están matando, a mujeres, a niños, violándolas, quemándolas viva, hoy, una desgracia, no, pero nadie hace nada, los culpables, de toda esa desgracia, de Haití, somos los dominicanos, porque no le abrimos la frontera, porque no aceptamos, campos de refugiados, porque nos seguimos resistiendo, a la desgracia, y a la amenaza, más grave, en toda la historia, de nuestra nación, entonces, cuando usted ve, este tipo de actos, usted dice, ¿cómo podemos tener dominicanos, que se atrevan, a poner los intereses económicos, gracias señor director, por encima, sus intereses económicos, y sus empresas, porque si República Dominicana, cae, en una inestabilidad, en una amenaza, donde, cuatro, cinco millones de haitianos, en una poblada, vengan de manera masiva, hacia acá, ¿cómo usted los saca? Ya nosotros tenemos, dos, tres millones de haitianos aquí, y no sabemos, cómo se llama, quiénes son, dónde viven, cuántos haitianos, entran diariamente, no lo sabemos, cuántos sacamos, sí, ahora, cuántos entran diariamente, la mafia de las armas, de las municiones, de la droga, de los cigarrillos, de la medicina, del ajo, de los whisky, ese contrabando, que no se ha hablado aquí nunca, del contrabando marítimo, mientras estamos controlando, el contrabando, terrestre, ese contrabando, por agua, que conecta, por la frontera marítima, de Haití a Dominicana, usted no se imagina, usted ha escuchado, cuántos migrantes, cuántas armas, cuántos contrabando, interviene, la armada dominicana, la marina, usted ha escuchado, la marina, la armada dominicana, anunciando, los contrabandos, de indocumentado, y de armas, por agua, por esa frontera marítima, con Haití, por ahí es que, se bate el cobre, y de eso nunca se habla, esos son los secreticos, que nunca se tocan, y aquí hay gente, que cree que es un juego, dispuesto a todo, porque históricamente, ese negocio migratorio, con Haití, y del contrabando, ha convertido, a familias, completas, a políticos, senadores, diputados, ministros, dominicanos, multimillonarios, en dólares, ese negociazo, no hay forma, de que se acabe, porque eso, con eso se financian, a muchos partidos, candidatos, candidatas, y actores políticos, es un poder, detrás del trono, esa es la verdad, que a muy poca gente, le gusta decir, que estamos dispuestos, los dominicanos a hacer, solo vamos a elegir, a presidentes, diputados, y senadores, que mal nos representan, cada cuatro años, o vamos a reaccionar, ya, antes, de que llegue lo peor, un presidente, no se le puede dejar solo, a un gobierno, no se le puede dejar solo, muchas veces, la ayuda, que necesita un presidente, usted sabe cuál es, Christopher Vázquez, es la presión, la mejor ayuda, que puede recibir, un presidente, cuando gobierna, y tiene, a potencias, en contra, y una amenaza, que puede desintegrar, a su país, a República Dominicana, es, la presión social, mientras más presionemos, los dominicanos, de manera conjunta, como sociedad, y como pueblo, más poder, le damos al presidente, Luis Abinader, y a cualquier otro presidente, para que le diga, a la comunidad internacional, yo no, tengo un mandato, del pueblo, yo quisiera, pero no puedo, porque yo, yo pierdo el poder, y fácilmente, me sacan a mí, si no tomo, estas decisiones, en contra, de la realidad, de Haití, me dan, un golpe, de estado, social, un golpe, de estado, del pueblo, ese es el poder, que ha usado, Nayib Bukele, y fue el poder, que usó Chávez, y fue el poder, que usó, en la revolución cubana, Fidel Castro, todo eso proceso, de grandes transformaciones, lo han hecho, los presidentes, unos para bien, y otros, para mal, cuando las sociedades, y cuando sus pueblos, se tiran a la calle, no es, para crear inestabilidad, es para empoderar, y para que, los corruptos, militares, civiles, empresarios, políticos, senadores, diputados, alcaldesas, gobernadoras, y todo el que está, presionando, desde ex presidente, hasta ministro, de este gobierno, se tengan que salir, del juego, se tengan que salir, del negocio, sean judicializados, y encarcelados, eso es lo que tenemos, que hacer, usted está dispuesto, dígamelo aquí debajo, coménteme, juéguesela, no me diga nada más, bravo demócrata, que bien demócrata, sí, yo estoy dispuesto a todo, y lo hago todos los días, y como quiera, hay gente que me dice, pero el demócrata, nada más denuncia, el demócrata, nada más propone, demócrata, que más tú vas a hacer, pero dígame usted, que más usted quiere que yo haga, que coja el fusil yo, y que me vaya para Haití, cuando yo tengo que cuidarme, en mi propia patria, de que esos haitianos, no me aniquilen, o usted cree que papa, pararse frente a una cámara, todos los días, es más allá de la curva, y en el demócrata, como lo hacemos, nuestro grupo de comunicación, a decir todas estas cosas, que casi nadie dice, lo más cómodo sería, recibir la maleta de efectivo, y sumarnos a esa mafia, o es que se acabaron los hombres, en República Dominicana, ya no hay héroes aquí, no hay heroína, ya la sangre patriótica, se nos acabó, porque cuando viene, vamos a tener que hacer un recovery, vamos a tener que mandar, buscar a sumar, a nuestros grandes prohombres, y preparar un nuevo ADN patriótico, porque a veces yo me pregunto, si es que se nos acabó, la dominicanidad, y eso no se agota, o si, les leo, ahora le toca a usted, vamos a comerciales, regresamos con más, de inmediato.